de la semana pasada. Y bueno, aquí le doy la bienvenida. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Andra. Muy buenos días, Mayra. Estoy muy emocionada de que nos acompañes. Un placer estar aquí contigo. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañes. Yo sé que hay un mensaje muy importante para la comunidad. Primero que nada, todavía hay quienes no conocen bien o que no conocemos bien sobre el Medicare. Queremos que nos cuentes un poco qué es, en qué consiste el Medicare. Muy bien, bueno, el Medicare es el seguro para las personas que tienen 65 años o que están deshabilitados. O si tienen 65 años o está deshabilitado, esta información le puede interesar. Fíjate que hay veces que mucha gente ni siquiera sabe qué puede tener el Medicare. Y entonces, tal vez, apenas ahorita dice, bueno, yo tengo 65 años, no tengo nada de servicio médico, no tengo nada de atención, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues sí me gustaría que les dijeras cuáles son las recomendaciones para ellos. Pero también hablar un poco acerca del periodo anual del Medicare, porque eso es algo que también hay que considerar, sobre todo porque hablamos de que ya muy pronto, pues es la fecha, termina la fecha de registro. Yes. O de reiscripción. Claro que sí. Bueno, el periodo anual de inscripción ocurre una vez al año, de octubre 15 a diciembre 7. Entonces, ya estamos cerquitas de la fecha límite. Entonces, sí le recomendamos a las personas que si van a hacer algún cambio a su Medicare, busquen ayuda. Nosotros somos una agencia que ayudamos a las personas que están en Medicare y vencen el día 7. Es un periodo una vez que tienen una vez al año para hacer cambios a cómo reciben sus servicios médicos a través de Medicare. Y hay muchos miedos. Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que dice, bueno, es que qué tengo que hacer, por dónde empiezo. Ya me llegó la carta y no sé qué hacer, cómo le hago, a dónde tengo que ir, quién me puede ayudar. Ustedes precisamente se encargan de eso, ¿verdad? Nosotros somos una agencia, tenemos cobertura en todo el valle, tenemos agentes, simplemente nos tienen que llamar, hacemos una cita y hacemos citas también en su casa, porque muchas personas no tienen carro. Claro. O no tienen quien lo lleve. Hacemos citas por todo el valle y sobre todo en su idioma, en español. En español. Eso también es muy importante que hay quienes no se detienen y que se preocupan tanto. Mira, las cartas llegan en inglés. Entonces, de pronto se preocupan, dicen, ¿qué me llegó aquí? Nada más dice que es algo del Medicare, que si tengo que registrar, que si tengo que reinscribirme. Entonces, las dudas son bastantes y el miedo ahí se queda. Y a veces, por eso, por el simple hecho de que vienen en otro idioma, ya no dan el siguiente paso. ¿Y cuáles son las consecuencias si no se registran? Bueno, lo más triste a veces es, por ejemplo, que dependiendo de cada persona, cada situación es diferente, pero dependiendo si hay personas que si no hacen una elección a su plan para diciembre 7, no tienen oportunidad de volverse a inscribir hasta el año que entra. Wow. Y Medicare no cubre medicinas, o es importante que busquen ayuda con nosotros para poder ayudarles, que tengan cobertura de medicamento. La máxima cobertura. Exactamente, que tengan beneficios. Como bien lo dices, cada persona es diferente, cada caso es distinto, puede variar, pero sí es importante que lo consideren desde este momento. Ahora, también me gustaría que nos dijeras cuáles son las opciones que tiene la gente. Las opciones que tienen las personas cuando están en Medicare, la primera es mantener su Medicare original. Medicare no cubre medicamentos, le pueden agregar un plan de medicinas, pueden agregar algo que se llama Medicare Supplement, es un seguro suplementario que paga el 20% que Medicare no cubre, o también una opción muy popular que se llama planes ventajosos de Medicare, como se conoce en sus ingresos en inglés, Medicare Advantage. Ajá. También lo he escuchado, fíjate, eso lo he escuchado, y eso, ¿tienen también la posibilidad de calificar para eso? Sí, tienen la oportunidad. Esos planes son muy populares en estos días. Ajá. Esos planes lo que hacen que le cubren a la persona, le podrían dar extras que Medicare no cubre, dependiendo del plan que se elija. Que se elija. Y dependiendo de los doctores que vean, pueden obtener beneficios extras, como por ejemplo, dental, ayuda para lentes, membresía al gimnasio. Ahora las personas que están en Medicare son súper activas, ya no es como antes, ¿verdad? Pueden obtener beneficios que Medicare no cubre, pero cada, como decimos, cada caso depende de lo que tengan, ¿verdad? Es importante que nos llamen para poder ayudarlos. Me da mucho gusto lo que mencionas, porque todavía la obesidad, por ejemplo, mucha gente la ve como una enfermedad física, como una condición física, cuando realmente es una enfermedad, entonces ya también existe ese tipo de ayuda o ese tipo de servicio adicional, pero siempre y cuando usted se informe y usted lo necesite, por eso lo invitamos a que se comunique, el número está en pantalla y me gustaría que nos dijeras también de qué manera pueden establecer un contacto directo con ustedes. Bueno, la forma como lo hacemos, nos llaman y nosotros les asignamos un agente, cubrimos todo el valle, no le hace si están en Roma, Río Grande, San Juan, Macalén, San Benito, les asignamos un agente, los va a contactar ese agente, van a hacer una cita, es incompromiso para que no se sientan que tienen que pagar algo, es incompromiso y ya dependiendo lo que tengan, les vamos a hacer una sugerencia que plan les acomoda más a sus necesidades. Muy bien, pues te agradezco mucho, Sandra, porque sí, yo me he dado cuenta que cada vez son más las preguntas en torno a este tema, muchas personas lo tienen, otras ni siquiera saben que tienen el beneficio que pueden obtenerlo y qué mejor que llamen, el número está ahí en pantalla para que tome nota, no lo deje a la desidia, hágalo el día de hoy, porque se puede pasar la fecha y entonces vienen consecuencias que no queremos. Claro que sí. Sandra, te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, María, un placer estar aquí contigo. Gracias, cómo ves si muy pronto nos acompañas de nuevo. Claro que sí. Y te estaremos esperando. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. No le cambie, porque aún hay más de Buenos Días Fronteras, responderemos a las preguntas más frecuentes de inmigración. No le cambie, tenemos más. Gracias. Gracias.